Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones Por ella fue a despertar cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdan el cuerpo y el alma Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo aún ilusión al fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque estés sufriendo Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las puñaladas, también las caricias Por celos, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella mis desolaciones y mis alegrías Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo una ilusión en el fondo de la alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque estés sufriendo La lágrima, la 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 la... La lágrima, la 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 la... La, 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 la... Gracias.